Patio del canal que ya se ha hecho famoso por las entregas de Finans. Estamos con Martín para conocer, porque tiene una particularidad la entrega de hoy. No es provincial. Viene de afuera y hay dos personas que hoy se van muy contentas para hacer lunes. Para mí tiene dos particularidades. Primero que estoy muy contento porque son clientes míos específicamente, se contactaron conmigo. Y la segunda es que los chicos son de Santiago del Estero, departamento Jiménez. Así que vienen de muy lejos a confiar en Finans y bueno, hoy se están llevando el sueño. Los chicos están dejando un hermoso Ford Fiesta modelo 2014 y se están llevando un qué auto, un Fiat Argo modelo 2018 en las mejores condiciones, por supuesto. Los chicos están haciendo un llave por llave, o sea que se vinieron de Santiago del Estero en un auto y se vuelven a Santiago del Estero en otro auto. Qué lujo, qué pedazo de placer. ¿Cómo está, Héctor? Buen día, felicitaciones por lo que hay acá atrás y por lo que va a suceder en el día de hoy. Te volvés a Santiago, o sea, te vas con el auto que venía y no más, estaba perfecto, pero te volvés casi con un, no te digo cero, pero pegan el palo. Sí, exactamente, la verdad que muy lindo. ¿Cómo conocí a Finans? Por el medio de la radio. Nos contratamos ahí, bueno, llamamos y vinimos hasta el domicilio ahí, y bueno, hablamos con Martín y bueno, todo se le viene. Bueno, Mónica, desde Santiago del Estero, hasta creo que es la primera vez que viene de la provincia de Santiago del Estero, ya han venido inclusive hasta del sur del país a decir que con Finans se llevaron el auto. ¿Cuál es la felicidad de una persona que tiene un auto nuevo hoy? Y las comodidades de las cuotas que se hace acorde a los haberes que uno tiene de ingreso y muchas posibilidades. Bueno, felicitaciones entonces a los dos. Hagamos la entrega simbólica, el cambio de llaves. ¡Ay, está bien! ¡Qué lindo que queda! Bueno, ¿dónde pueden ir para hacer exactamente lo mismo u otro tipo de plan? Para hacer lo mismo que hicieron los chicos, obviamente pueden llegarse por nuestra casa central en calle Catamarca 50, entre San Martín y 24 de Septiembre, por nuestra casa de siempre en las eras 143, entre Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo, y la gente del sur que nos ve también y que quizá le puede llegar a convenir por la cercanía, estamos en calle Padre Juan Gorena 1241. Pueden comunicarse también al número de teléfono que le va a aparecer en pantalla, que es el 381-3024-158, y por supuesto pueden cumplir el sueño como los chicos de Santiago del Este o de cualquier parte del país. Bueno, felicitaciones a todos entonces. Nosotros nos vamos a dónde, no sé, pero es como magia. Nos vamos a la pausa.